Ahora pasamos a otros temas. Un estudiante universitario de Colorado Springs y pasante de periodismo para la agencia noticiosa Prensa Asociada en la Ciudad de México fue hallado muerto este sábado en la madrugada. El cadáver de Armando Montaño, de 22 años, fue encontrado en el vacío de un ascensor en un edificio de apartamentos cerca de donde se hospedaba. Montaño había llegado a la capital mexicana a principios de junio. El aspirante periodista había cubierto recientemente el asesinato de los tres policías federales en el aeropuerto internacional Benito Juárez. Las circunstancias de la muerte del joven están bajo investigación por las autoridades mexicanas y la embajada estadounidense en ese país.